Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de todo Ubuntu. Hasta ahora puede que me hayáis oído comentar en alguna ocasión que el impulto débil de Ubuntu y el Linux en general son los editores de vídeo, pero no vamos a hacer siempre críticas negativas sobre Ubuntu porque tiene muchísimas cosas buenas y eso es claro porque o si no no estaría hablando desde el sistema operativo que estoy hablando y es hora de destacar uno de los puntos fuertes desde mi parecer que tiene Ubuntu en particular y Linux en general y es la edición de fotografía. En edición de fotografía no nos gana nadie y mucho menos siendo software libre. Hay multitud de, aparte del famoso Gimp, que es nuestro Photoshop, para que me entendáis aquellos que no lo conozcáis, que seréis muy poco, eso espero, pero es que tenemos otro programa que a mí me encanta, estoy enamorado de él desde que lo conocí, que en principio pertenece al entorno KDE pero que funciona perfectamente en Ubuntu y es Digicam, que lo conoceréis perfectamente. Digicam viene a ser el iPhoto de Apple, por poner un ejemplo. y es todo un gestor de nuestras fotografías semiprofesional. Está escrito en QT, es completamente compatible con, pues vamos a verlo, está preparado perfectamente para importar imágenes en RAW de infinidad, como podéis ver aquí en esta lista de modelos de fotografías profesionales. Admite la geolocalización, que si no sabéis lo que es, pues ya lo explicaré, pero que ya lo sepáis, pues que sepáis que está a la última, que tiene toda la funcionalidad de un gestor de fotografías y junto con Gimp, como editor, forman una suite de edición de fotografía ideal. Hoy vamos a ver la primera toma de contacto con este fabuloso programa. Como veis, yo tengo algunas fotos, no tengo muchas, porque no soy, la verdad es que no soy gran aficionado a la fotografía, pero lo poco que utilizo la fotografía, pues me gusta tenerla en este programa, porque es muy práctico, tiene muchas herramientas y no tiene que envidiarle a ningún programa de ningún sistema operativo privativo. Pues lo primero que hace Digicamp cuando lo instalamos es preguntarnos por las preferencias que queremos. Las preferencias se refieren, vamos a ir al menú de configuración, en donde quiere que nos guarde la base de datos de imágenes, tenemos temas, tenemos cómo visualizar las fotografías, podemos verlas mediante nombrar el nombre de archivo, el tamaño de archivo, etc. Categorías de álbumes, sugerencias, podemos, por supuesto, editar metadatos de las fotografías, eso para quien quiera tenerlo más organizado o más en plan profesional. Establecer plantillas, tipos MIME, que son, eso se refiere a cámaras digitales de mercado y son extensiones especiales, por decir alguna forma. Ventana del editor de color, decodificación en bruto, en RAW que se llama, trabaja con RAW perfectamente, eso es para importar fotografías ya que tienen una buena calidad y no queremos comprimirlas si trabajamos en bruto, sin compresión, eso, los que seáis aficionados a la fotografía me entenderéis perfectamente lo que es trabajar con fotos en RAW, los fotógrafos profesionales no les importa el espacio que le ocupa una foto, como si les ocupa 3 gigas, lo importante es el nivel de detalle que tenga esa foto digital, porque nosotros al comprimirla lo que estamos haciéndola es quitándole detalle a la foto, es decir, aumentando el pixelado, como veis tenemos una mesa de luz, presentación, podemos establecer las cámaras que usamos, complementos CAP, KIPI, que solo esto ya merece todo un tutorial, tiene extensiones para todo tipo de aplicaciones y complementos y luego miscelánea que tiene otra serie de opciones, bueno pues al empezar DIGICAM más o menos nos hace un barrido sobre ese tipo de opciones, nos pregunta más o menos donde queremos almacenar y de donde buscar fotos, en principio nos va a seleccionar si no cambiamos la configuración, nuestra carpeta imágenes del home, que yo la tengo dejada así porque guardo mis fotografías, esta es la pantalla de bienvenida, esta es la versión 3.2.0, la verdad es que ahora mismo no sé si hay alguna más reciente, esta es la del centro de software de la de Ubuntu 13.04, pero para lo que vamos a ver no hace falta que sea la última versión porque que yo sepa no hay última versión y si la hay tiene pocas novedades, pues lo primero que tenemos que aprender es a importar nuestras fotografías a DIGICAM, tenemos diferentes formas de importar desde cámaras, podemos añadir una cámara conectándola a un puerto USB, vía bluetooth si tenemos o vía pues cualquier tipo de conexión que os podáis imaginar, podemos importar fotografías desde un almacenamiento USB, aquí nos señala los USB que tenemos conectados y si queremos que haga un barrido por los USB pues lo hace, también podemos importar desde tarjetas de HD o SD, las típicas que traen las cámaras digitales, pues desde ahí podemos importar también, podemos añadir imágenes desde nuestro equipo en concreto, si queremos añadir una imagen solamente o una carpeta desde un directorio en particular, pues podemos hacerlo, podemos importar desde un ordenador remoto, importar desde Picasa web, que yo lo tengo sincronizado con Picasa web, por ejemplo, y las fotos que tengo en Picasa web, que ahora mismo es solo esta que está en azul, como veis no lo utilizo mucho, pero nos da la opción de tenerlo con el conectado, también de Facebook, lo que pasa es que yo me encuentro un programa con Facebook y es de seguridad, al intentar importar las fotos de mi cuenta de Facebook me sale un mensaje de privacidad en el navegador y no me permite importar las fotos de Facebook entonces eso lo solucionaré, os diré como se soluciona, pero bueno, en principio está bien porque es seguridad para nuestras fotos, pero si a mí me apetece tener las fotos del Facebook en mi Digicam, pues ahora mismo no puedo hacerlo también podemos importar desde el escáner, siempre y cuando tengamos un escáner, por supuesto pero podemos escanear fotos e importarlas y podemos también importar desde un servicio que parece oriental que también será tipo Picasa o Flickr, que se llama SmugMug no sé exactamente, la verdad que no lo conozco, no estoy dado de alta pero debe ser otro servicio online de almacenamiento fotográfico y luego por otra parte tenemos la opción de exportar es decir, todo lo contrario, las fotos que tengamos almacenadas y editadas en Digicam podemos exportarlas a Imagesac, a SmugMug, el servicio que hemos comentado a YandexFotKit, MediaWiki, ordenador remoto, a una galería, a Debian Screenshot exportar a un iPod, exportar a VContextC, exportar a JAlbum, a Picasa Web podemos exportar todas las fotos, si queremos tener una copia de seguridad de nuestras fotos en online pues es una buena alternativa podemos exportarla a KML, a Flash, a InGur, que también es un servicio conocido a Flickr, que también es conocido, yo tengo cuenta en Flickr Flickr a mí me gusta mucho, tiene muy buena calidad de fotografía y merece la pena tener conexión con él y así a Facebook también lo podemos exportar voy a ver si me deja exportarla a Facebook me sale el mismo mensaje de seguridad Facebook se ha puesto el caso que parece, a ver, iniciar envío parece que enviar si me deja por lo que estoy viendo ahora mismo enviar fotos si me deja, lo que no me deja es importarlas no, no me deja a ver, continuar voy a probar ya por curiosidad pero vamos, Facebook pone problemas de seguridad al vincularlo y eso que lo tengo en cuentas en línea mi cuenta, nada, no no nos deja ha hecho un intento, pero ya me extrañaba a mí y bueno también a estos otros servicios todos los servicios en línea de almacenamiento de fotografías en línea y ya hemos visto tanto la importación como la exportación de imágenes esta es la interfaz un poco por defecto tenemos nuestros álbumes aquí desplegados que nosotros elijamos podemos elegir el álbum en el disco que queramos en el archivo que queramos yo por defecto tengo el de imágenes porque sí, pero no es el que hay que tener podemos tenerlo en cualquier carpeta y desde ahí importarla luego tenemos una ventana de previsualización en miniaturas de nuestras fotografías estos son fotografías personales vais a conocer a mi familia y amigos si ahí seguimos haciendo tutoriales sobre Digicam me veréis en muchas haciendo el tonto cosa habitual en mí fotos un poco subiditas de tono de mi señora mis señores suegros mis señores cuñados mis fantásticas cuñadas y en definitiva hasta mi incipiente calva estoy viendo aquí que tengo una foto esto de hacer tutoriales es el peligro que tiene que es que te abres al mundo bueno, como veis podemos ver la previsualización por defecto en miniatura pero esto no es más que el comienzo y aquí a la derecha pues a mí también no he dicho que también acepta bueno, vamos a hablar de los formatos que acepta Digicam que es importante acepta prácticamente todos los formatos de fotografía que existen incluido el RAW en bruto pero además también admite vídeo tengo por aquí escenas de vídeo de un amigo mío haciendo el tonto o de mi señora también y reproduce los archivos de vídeo también los almacena como si fueran fotografías y se pueden reproducir y aquí a la derecha pues tenemos las propiedades de los archivos según seleccionemos un archivo nos da mil detalles sobre la fotografía en cuestión pues empezando por el nombre en clave del archivo la carpeta que lo contiene la fecha en que se creó el tamaño en kilobytes el propietario los permisos que tiene la fotografía porque podemos darle cualquier tipo de permisos el tipo de imagen que es este caso es una JPG las dimensiones en megapíxeles la profundidad de color los modos de colores y propiedades de Digicam nos dice pies de foto entre otras todo esto esto es lo básico y es configurable aquí tenemos para empezar una serie de opciones aparte de todas las de la barra de herramientas tenemos para verlas por encima en este primer vídeo un editor de imágenes que como veis pues sirve para eso para editar una mesa de luz que quien sea aficionado a la fotografía pues sabrá de qué va el tema la mesa de luz sirve para editar las fotos como si estuviéramos en un estudio fotográfico también tenemos un gestor de cola de procesos por lotes esto es cuando estamos haciendo un procesado pues imaginaos por ejemplo estamos subiendo todas nuestras fotos a Flickr pues aquí tenemos un gestor de los archivos que están en cola el archivo de importar que ya hemos visto que ahora por defecto me ha seleccionado desde el último disco duro que he conectado voy a cancelar la operación aquí esto es una la pestaña para establecer que la visualización sea en miniatura tenemos una opción para que la foto seleccionada sea ampliada nos salen arriba las miniaturas y según vamos navegando por nuestras carpetas de imágenes vamos viendo una previsualización de las imágenes que tenemos seleccionadas pero para ver el conjunto pues mejor tenerlo así en miniaturas aquí tenemos la opción mapa que es para la geolocalización es decir si una foto como tienen ahora las cámaras modernas e incluso los móviles nos vincula a la fotografía que realicemos las coordenadas gps de la foto pues aquí nos va a salir la ubicación de donde hemos realizado la foto perfectamente luego tenemos una visualización en tabla que nos da más detalles sobre las fotos la fecha y la hora en que se realizaron etc tenemos un método de presentación que es para hacer un pase de fotos que podemos pasar una selección con todos los subalbumes una presentación avanzada o presentar todo y luego la opción de poner el programa full screen pero vamos por defecto lo ideal es tenerlo así en miniaturas para tener una vista más amplia de todos los archivos y nada más hasta aquí este primer vídeo de presentación de Digicamp que seguiremos viendo porque es un programa interesante y que todos debíamos conocer aficionados o no a la fotografía quien no tiene fotografías de algún evento familiar o simplemente las hechas con el móvil tenerlas bien ordenadas y bien almacenadas y poder tenerlas bien guardadas y hacer nuestras copias de seguridad y no tener por qué perderlas o tenerlas en el móvil dispersas pues para eso sirve Digicamp y para mucho más que es lo que vamos a ver en esta serie de vídeos que iremos haciendo poco a poco pues nada más hasta aquí este vídeo de presentación un saludo y hasta luego ¡Gracias!